Consejera, qué gusto saludarla, muy buena tarde, ¿cómo le va? Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por recibir la llamada. Al contrario, gracias por tomar la comunicación, sabemos que están ya con todos los preparativos en puerta para el debate de este domingo. Así es, este domingo a las ocho de la noche se va a realizar el debate entre los candidatos y la candidata a la gubernatura del estado de Moreno. Va a ser un ejercicio democrático muy interesante para la ciudadanía y muy importante para que los ciudadanos tengan la información que les permita realizar un voto informado y razonado el próximo primero de junio. Todos confirmaron ya su asistencia, presidenta, a este debate del domingo, los ocho candidatos. Así es, los ocho candidatos hemos tenido reuniones con ellos y los ocho han confirmado su asistencia. Y además quiero decirle a la ciudadanía que la forma en que hemos organizado el debate es muy interesante, es muy dinámica. La ciudadanía va a tener voz en que la ciudadanía va a tener voz en el debate a través de expertos que van a hacer preguntas a los candidatos y a la candidata. Y también los propios ciudadanos hemos encontrado la manera de que ciudadanos que representan ciertos sectores productivos puedan estar preguntando sobre el desarrollo económico a los candidatos y a la candidata. Desde luego, la interrogante es también si habrá la oportunidad de observar cómo ocurrió en el caso de los dos ejercicios nacionales que ya se han realizado por parte del INE, de observar este debate en redes sociales, es lo que ha preguntado la gente a partir de que se confirmó la fecha, la hora y el lugar. Así es, este debate nos han apoyado muchísimo. Por un lado, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, que ahí se va a realizar en sus instalaciones, unas instalaciones muy bellas que tiene esta universidad. También la han puesto a disposición del INPEPAC para realizar ahí el debate. Y por otro lado, el Instituto Morelense de Radio y Televisión va a hacer la parte de transmisión en vivo del debate. La señal que va a emitir el Instituto Morelense de Radio y Televisión es gratuita y la van a poder repetir tanto en Internet como en radio y en televisión. Ya se han acercado con nosotros, por ejemplo, Televisión Azteca, Radio Capital, Estéreo Mundo, la Universidad, la UAM, y bueno, creo que es CMBS, pero creo que también es CMBS. Hay varias radiodifusoras y televisoras nos van a apoyar para que los ciudadanos puedan acceder en diferentes medios a este debate. Bien, pues estaremos muy atenta al resultado. Desde luego, también la escuchamos esta semana mencionar, presidenta, que no será el único ejercicio que se tiene previsto un segundo debate antes de los comicios del 1 de julio. Así es, a propuesta de los representantes de los candidatos, se va a realizar un segundo debate. La fecha está todavía por verse, entre el 20, 21 o 24 de junio, pero eso lo vamos a resolver en nuestra próxima reunión. Yo quiero agradecerle mucho, nos haya tomado la comunicación, y desde luego que vamos a estar muy atentos en la transmisión que se haga tanto en medios digitales como a través de redes sociales. Será interesante también ver la participación, no solo de los candidatos, de la ciudadanía y de las preguntas, y de lo que redunde en opiniones después de este ejercicio democrático. Le agradezco mucho nos haya tomado la comunicación telefónica, Ana Isabel León Trueva, consejera presidenta del INPEPAC. Muchísimas gracias, Liliana.